Esto es J-R-U-V Studio J-R-U-V Studio Hoy estamos haciendo un J-R-U-V Studio distinto Hoy estamos haciendo un J-R-U-V Studio A la misma vez grabándose en video Déjame entonces darle aquí a la camarita Para aprender el iPhone Estamos usando en el día de hoy Tres cámaras Estamos usando el iPhone XR Conectado a la computadora Utilizando sencillamente su cable de lighting Déjame bajar un poquito aquí la música Porque yo creo que no me escucho Es que yo mismo soy el control master El master control A veces hay cosas que uno se le olvida Y pues hay que estar pendiente Estamos utilizando en el día de hoy Estamos haciendo una Yo diría que una prueba Sincronizando y creando un podcast Donde hay también un video feed El video pues lo van a ver en YouTube después Pero estamos haciendo esta grabación del día de hoy Utilizando tres cámaras Estamos utilizando el iPhone Como les dije en un principio Simplemente colocamos el iPhone en un trípode Le conectamos el cable de lighting Con los cuales ellos vienen Pero el cable de lighting que tiene mi iPhone XR Es el que al final termina en un USB-C So que vamos a conectar el iPhone A la computadora a través del puerto Uno de los puertos USB-C que tenemos disponible Y la segunda cámara que estamos usando Es una webcam que vamos a ponchar ahora Y es esta webcam que está por aquí La cual es una Logic 1080p en HD Y la Logic entra a la computadora A través de su cable USB Creo que es un USB 3 Si más no me equivoco Para que la velocidad del streaming Pues sea aceptable Este es el único tipo de cámara Que yo entiendo que hasta el sol de hoy He visto que hacen unos streaming buenos Eso que si te interesa Una camarita barata Esta la puedes conseguir en Best Buy Una tiendita de atrás Creo que me costó 60 pesos La camarita Y muy buena Para hacer streamings caseros Como llamadas Zoom Llamadas de FaceTime Todo lo que se inventan hoy día A través del streaming Y hoy también estamos probando Una tercera cámara Que no es mía La cámara es del trabajo Pero me la traje para probarla Y es una Sony Vamos a poncharla por acá Y es una Sony A7-4 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 Y esta camarita me la recomendaron Mis compañeros amigos De viernes friki Especialmente José Manuel Ramos José Manuel me recomendó Yo, miren Vamos a hacerle el cuento El cuento largo corto En mi trabajo Una de las cámaras Nosotros utilizamos Dos Canon Videocams De esas que son HD 1080p Y también 1080i Una de ellas Que es la más vieja de todas Esa camarita La compramos Como para el 2011 2012 Por ahí O sea que ya tiene un uso De sus 12 15 años Esa camarita De repente Los otros días Transmitiendo el programa De radio Se fundió Se Murió Y El display Y no había No había Forma De Poder hacer White balance En las cámaras No había Forma De De tu ver Si estaba el zoom in O el zoom out Correcto Pero como Anteriormente Ya habíamos Hecho una transmisión Ya la cámara Como quien dice Estaba set Estaba instalada Solo que hicimos Fue que la usamos Persignando Que funcionara Por el momento Pues funcionó Pero Yo dije Pues vamos a Comenzar a crear O mejor dicho Vamos a comenzar En la búsqueda De una nueva cámara Y yo me dije Pero Hoy día Se está utilizando Mucho Las que son Este Mirrorless Que es Este tipo de cámara Es una cámara Híbrida Es una cámara Fotográfica La cual Este Tanto te graba Video Como también Te graba Fotografías Te hace fotografías La palabra Mirrorless Significa que No hay un lente No hay un Un espejo Frente al sensor Las cámaras DSLR De la forma Que trabajan Y cualquiera Que sepa De cámaras Me puede Corregir Porque yo No soy Un fotógrafo Profesional Pero He leído Y de las cositas Que he leído Pues sé que La luz Del ambiente Cuando entra Por el lente Con ese lente Que está por aquí La luz Entra por el lente Y Cuando usted Presiona El botoncito De tomar una foto Ese lente Hace Clac 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 Usted ha sentido Ese ruidito Cuando toma foto Clac Clac Pues eso es cuando El lente se abre Deja pasar la luz Al sensor de la cámara Para que la fotografía Que está afuera La luz La grave Y se cieja Clac Muchas veces Cuando usted juega Con el Creo que es el ISO La velocidad Del lente Pues muchas veces Usted siente Un clac Clac Pero también usted Siente un Clac Clac Y es El tiempo Que el lente Le está dando A la cámara Para abrir Y cerrar Y que entre La luz Al sensor Y se grave La foto O se impregne O se grave Si podemos decir La foto En La cámara Así bregaban O bregan Las DSLR Pero hoy día Está cambiando La tecnología La tecnología Ahora se está Convirtiendo En Mirrorless O sea Ya ese espejo No está Aunque todavía Tienen El jueguito Del sonido Porque ese sonido Para los fotógrafos Es importante Es algo Yo diría Que cute El escuchar Ese Clac Clac Es algo Es parte De la fotografía So Este tipo De cámara Aunque tiene El Clac Clac El sonido Este La imagen Que está entrando A través del lente Va directo Va directo Al sensor Va directo A los chips Y la nueva tecnología Que está dentro De las cámaras Ya no hay un mirror Ya no hay un espejo Abriendo y cerrándose Para dejar entrar la luz Si hay algún fotógrafo Profesional Que Está escuchando Este podcast Y dice Este Jorge Está diciendo La vil Mentira Está diciendo Un embuste Está diciendo Una Una porquería De información Me pueden coger Pero eso Pero eso es lo que Yo entiendo Que está sucediendo Quizás No se lo estoy diciendo Con un tecnicismo Específico Pero eso es lo que hay Antes se utilizaban Las DSLR Y ahora son Las mirrorless Yo no sé Si son XLR O es que estoy Bueno XLR es el micrófono Anyway La cosa es que Son mirrorless No tienen El espejito Y como quien dice Son más digitales Va entrando La luz Directo Al sensor Y se graba La La imagen Y el video Esta camarita Si nos vamos Un momentito Para acá Para la página web Que tenemos En nuestra computadora Es una cámara Híbrida La cual Tiene un full frame En la parte interior Y es una cámara Que cuando tomamos Fotografías Te graba A 33 megapíxeles Y te graba En video Por ejemplo Un 4K Un 60p Y Pero claro Todo depende De El Tipo De lente Que usted Este usando Al momento Ahora mismo Esta camarita Vino en su caja Con un Lente Si más No me equivoco De Lo dice por aquí En algún lado Es que estoy Estoy cieguito Y tengo que quitarme Los espejuelos Para ver Esos numeritos Permítame Un momentito Ok 28 milímetros A 70 Esto de la edad A mi me está dando Bien terrible Ok Entonces Seguimos Vamos Un momentito Aquí a la página web Y estamos viendo Que la camarita Es bien cotizada Yo pasé una semana En Escuchen allá Pirulo Jesús María José Pasé una semana Buscando información Pero gracias a José Manuel De Viernes Friki Él me recomendó Mira vete por una Sony Una Sony Y te recomiendo La Alfa 7.4 Y esta camarita Tiene un precio De 2.500 dólares Con el ibu Y los taxes Y la madre de los tomates Que te cobran aquí Pues Se acerca A los 3.000 Grandes Eso que Si tú tienes 3.000 estacas Guardaditas Pues Puedes Comprarte Este tipo De cámara Híbrida Donde puedes Tomar Fotografía Y video A la misma vez Y Si más adelante Tú quieres Cambiarle El tipo De lente Digamos Para un Fish eye Digamos Para un Este Un telefoto Un macro Un Un zoom Etcétera Etcétera Pues Los lentes Varían De precio Hay unos lentes Que cuestan Desde unos Digamos 500 pesos Pero también Se elevan Por y para arriba Digamos A unos Ahora mismo Estamos viendo Aquí en pantalla Que tenemos Unos Lentes De 3.000 pesos 2.000 pesos 2.500 Etcétera Etcétera Ah Y No No se vayan lejos Faltarían Los accesorios O sea Los accesorios De este tipo De 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 cámara Eh Usted Tiene que comprarle Memory card Y hay un memory card Específico Para este tipo Este tipo de cámara Viene un memory card Específico Que le ayuda Que le ayuda A grabar En 4K Creo que es un memory card Que hace La misma Sony Es un SD card Que ellos Le denominan El tough El fuerte El duro Y por ejemplo Aquí tenemos En pantalla Vamos a cambiar La pantalla En pantalla Tenemos Un Tough Un SD card Tough Marca tough De Sony Que te graba 160 gigabytes 800 Creo que son Megabits Megabits Por segundo Déjame tocar aquí 800 megabits Por segundo 700 megabits También Por segundo Y esta camarita 160 gigas De memoria Te puede costar fácil 349 Estaca Y así mismo Estaca Pero Yo conseguí En Amazon Si más no me equivoco De la misma marca Uno Que es Este De 80 Gigabytes Y estaba en 100 pesitos Con eso Se puede comenzar Fácil Aparte de El lente Aparte del lente Aparte del El SD card Uno quiere Que este tipo De cámara Dure Déjame cambiar acá Uno quiere Que este tipo De cámara Dure Durante Toda la La grabación Digamos que Usted tiene Una grabación De 3 horas 4 horas Como me pasó Los otros días Que fui a grabar Al Senado Al Capitolio Y estuve desde las 9 de la mañana Hasta las 12 del día Haciendo una grabación De una vista La cosa es que Yo dije Esto es para largo Así que vamos A enchufarnos A la pared Suerte Que donde me Ubique Había Un enchufe Detrás de mi Y el cablecito Se conectó Suavecito Y obtuvimos Energía Para las 4 horas Que estuvimos Grabando En el lugar Este tipo De cámara Trae baterías Pequeñas Las cuales Te pueden Durar Una hora Media hora Dependiendo De lo que Usted Este haciendo Que sucede Con eso Que necesitamos Obtener Más baterías Para hacer La La grabación Necesaria O comprarse Un aditamento El cual Yo conseguí En Amazon El cual Tiene Lo que se Conoce Como un Dummy Camera El Dummy Camera Es Una Deja a ver Si yo tengo Por aquí No Yo no tengo Por aquí Pero Les puedo Enseñar Más o menos Es Digamos Una batería Una batería Para la cámara La cual Se le Enchufa A la cámara Por debajo Y Sale Un Cablecito De esa Batería Ese Cablecito Pues va Y usted Lo lleva Hasta la Corriente O una Batería Externa Que usted Tenga Para darle Continuo Poder Continua Energía Durante Las 4 O 5 Horas Que usted Este Grabando Y Ese Cablecito Si más No me Equivoco Me costó Unos 34 Dólares Eso Que estamos En espera De su Llegada Este Para poder Usar la Camarita Sony En todo Su Apogeo Y usted Dirá Jorge Pero Perdona Que yo Te pregunte Pero Si esa Cámara No es Tuya Como Es que Tú Le compras Cositas Así por Amazon Paella No Yo no estoy Regalando El dinero Yo compro Con permiso Y después Me dan El reembolso Porque En este Tipo De trabajo Pues Si Hay Sus Tarjetas Corporativas Pero Estas Tarjetas Corporativas Están Custodiadas Específicamente Por Ciertas Personas Y ciertas Personas Son las Que las Van Usar Para Hacer Las Compras Necesarias La Sony Que acabamos De Comprar Se Usó Con La Tarjeta Corporativa Y conmigo Fue Mi compañero Elvin Figueroa Que está Autorizado A utilizar La Tarjeta Con autorización De nuestra Directora Para Hacer La Compra So Que Yo fui Allí Con Elvin Hicimos La Compra And Asit Y nos Fuimos Pero Los Accesorios Que se Necesitan Que yo Me voy Dando Cuenta A través Del Tiempo A través De Las Cámaras Que he Utilizado Pues Son Cositas Que uno Va Añadiendo Y Uno Dice Yo Necesito Una SD Card Para Este Tipo De Cámaras Porque No Vienen Con SD Card Este Tipo De Cámara Usted Tiene Que Comprar El SD Card Aparte Pues Ese Tipo De Asesorio Pues Yo Lo Compro Lo Compro Pero Lo Compro Con Permiso Y Se Que Más Adelante Puedo Entregar El Recibo Para El Reembolso Del Dinero Así Que Yo Le Compré A La Camarita Un SD Card Un Cable De Corriente Constante Que Es Dummy Una Bateria Dummy Y Le Compré Un Dongle Ese Dongle Era Pirulo Ese Dongle Fue Necesario Comprarlo Porque No Quería Yo Comprar Cablería Nueva Adicional HDMI Porque Este Tipo De Cámara También Tiene Una Salida HDMI Full Y Los Cables Que Estamos Utilizando Ahora Mismo En El Trabajo Pues Van Hacia Una Atem Una Black Magic Atem Mini Y Ustedes Saben Que La Atem Pues Lo Que Tiene Son Entradas HDMI Y La Canon Que Estamos Usando En El Trabajo HD La Salida HDMI Que Tiene Es La Mini Mini HDMI So Que Hicimos Pues Yo Dije Pero Yo No Voy A Comprar Un Cable Nuevo De 50 Pie De HDMI Macho A HDMI Full Macho También Para Conectar A Esta Cámara So Lo Que Lo Que Hice Fue Que Compré Un Don Don Que Va Desde El Full HDMI Que Va A La Cámara Y En El Otro Extremo Tiene Un Mini HDMI Pero En Forma De Female Para Que El Cable Ya Existente Que Está En El Trabajo Entre A Ese Dongle Cito Y Se Conecta A La Cámara Y Ya No Tengo Que Comprar Cables Nuevos Ya Tengo El Dongle Que Va Directo A La Cámara So Le Compramos Tres Tres Accesorios A La Cámara Los Cuales Yo Entiendo Son Necesarios Y Ustedes Se Preguntarán Jole Pero Para Que Porque Me Es Que El Próximo 15 De Abril Hay Una Hay Un Expo Hay Un Evento De Mi Trabajo Donde Yo Trabajo Yo Puedo Decir El Nombre No Peco Yo Trabajo En La Asociación De Empleados Del ELA Muchas Veces Mejor Conocida Como A ELA Y En El Centro De Convenciones De San Juan Hay Un Expo Va a Haber Un Expo De A ELA Solamente Por cierto Que La Entrada Es Gratis Cualquiera Que Lleguen Allí Ah Pero Tienen Que Registrarse Por Eventbrite Punto Com Se Registran En Eventbrite Punto Com Y Ya Cuando Lleguen Al Evento Es Cuestión De Van Van A La Mesita De El Registro O Pre Registro Yo Creo Que Es Pre No Pre O Registro No Se Anyway Ustedes Van A La Mesa En Donde Está El Registro O El Preregistro Con El Tique Que Ya Se Supone Que Les Llegué Por Email De El Evento Y Simplemente Se Le Escanea Y La Entrada Es Gratis Van A Ver Eventos Familiares Música Fiesta Artesano Etc Etc Y Yo Con Mis Compañeros Luis Villar Y Elvin Figueroa Santa FM Como le dice Luis Vamos a transmitir En vivo Desde el centro De convenciones El programa De radio Que hacemos Todos los jueves Que se llama Palante Con Aela Y Vamos a Transmitir En vivo Vamos a Lanzar Durante la Transmisión En vivo El El Concurso Que tenemos Nosotros De Aela Te regala Una casa En este Caso Es un Apartamento En Que no saben En donde En Fajardo Ahí Al ladito De la De la bahía Afuera Al ladito Del agua O sea Usted sale Del apartamento Y llega A la piscina Si quiere Llegar A la plaza Se tiene Que tirar Por el Barranco Anyway La cosa Es que El apartamento Es en Dos Marinas En Fajardo Allá Jiva En el Piso Creo que Es 16 Es alto Es alto En el Piso 16 Hay un Apartamento Allí Estudio Tipo Estudio Porque es De un Solo Cuarto Y En ese Apartamento Pues Usted Compra Mejor Dicho Antes Usted Usted Compre El ticket Por 5 Pesitos Usted Puede Participar Dos Beces Y Nada Cuando saquemos Allí En vivo El ganador Pues si usted Está allí Entre los Que participó A lo mejor Se lleva El apartamento Y allí mismo Lo entrevistamos ¿Tú te imaginas Eso? Que de repente Estando allí Que se saque El número Tal Este De repente Salga alguien Gritando de allá Atrás Fui yo Fui yo Va a estar interesante Porque entonces Allí mismo Los abogados Del evento Pues tienen Como quien dice Verificar Que sea usted Con el ticket Que salió El número Dirección Nombre Correo electrónico Etcétera Etcétera Para entonces Este Certificar Que efectivamente Usted Es el ganador De ese apartamento Y yo estoy seguro Que allí mismo El director ejecutivo Pablo Crespo Claudio Lo va a querer Entrevistar Así que Vayan al evento Desen la vueltita Completamente gratis Es el sábado 15 de abril Todo el día Y al final De la tarde Vamos a terminar Con Mili Quesada Durante el día Van a haber Otros grupos Como por ejemplo Jukebox Que son una Agrupación Que imita A los Beatles Yo hasta el sol De hoy Nunca los he visto So que estando allí Yo les voy a decir Esta gente es buena Y Va a haber también Muchas cositas Pero creo que también Va a haber Una banda muy buena Que se llama La banda de Segreles La tuna de Segreles Son Tremenda 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 agrupación Esa sí que yo la he escuchado Y Me encanta O sea Ponen a gozar A todos los viejitos Porque Tocan de todo Pero cuando digo De todo Es De todo So Este Este podcast Yo creo que Lo vamos a ir Terminando Por ahora No hay Mucho De que Hablar El día De hoy Ustedes se dirán Joder pero Este que has hecho Últimamente Y yo pues Últimamente Estaba aquí sentado Donde ustedes me ven Ahora mismo Leyendo Es que estoy cogiendo Una maestría En arquitectura Paisajista Y ay santo A la verdad Que se lee Con delirio Se leen Como dicen ellos Precedentes Yo cuando escuché Esa palabra Por primera vez Allí Yo decía Que diantre Me está hablando Esta profesora Y yo pues Alse la mano Profesora Este Que son Precedentes Nada Ella entendió Ella entendió Porque ella sabe Que yo pues Soy Nuevo en el tema Soy primero No soy arquitecto Etcétera Etcétera Pero estoy aprendiendo En el proceso Ese tipo de maestría Lo puede coger cualquiera Según Ellos la venden Tú no tienes que ser Arquitecto Para coger la maestría En arquitectura Paisajista So Yo la estoy cogiendo Y hasta ahora Vamos bien Ya he entregado Par de trabajitos Y par de proyectos Y vamos bien Me están enseñando A utilizar AutoCAD Este So que Vamos a ver So que Cuando ustedes vean Que un domingo No hay JRV Studio Es que Jorge está ocupado No vamos a dejar A Jorge tranquilito Porque Jorge está Ocupado Leyendo So que Yo voy a tratar De un domingo Si Un domingo no Tratar de Estar con ustedes So Y Si yo me pongo A buscar así Ahora mismo En la mente Que hay de nuevo Con Apple Pues yo entiendo Que Apple Recientemente Lanzó Creo que Un HomePod Número 2 Volvió a revivir El HomePod Y parece que El HomePod Es tremendo Creo que Ahora hay un WWDC 2023 Ahora en verano En junio Donde me imagino Que está la gente loca Por saber que viene Nuevo Donde yo creo Que Apple Ahí debería de aprovechar Y ya por fin Anunciar De alguna forma Su Mac Pro Con Aunque sea Con un Chip M3 Nuevo Porque es la única Computadora Que Que le falta A Apple Este Hacer el cambio Porque ahora mismo Creo que ellos Si la siguen vendiendo Pero Está todavía En Intel Y es por el tipo De De configuración Model board Etcétera Etcétera Y yo entiendo Pues que el cambio No es fácil Pero Apple Mira Si tú cogías La Mac Studio Que sacaste Un par de meses Atrás Que tiene el mismo Tamaño De una Mac Mini Esa Mac Studio Tú me lo hubieras Vendido a mí Como La nueva Mac Pro Nítido O sea Te la ibas a comer Porque ibas a tener El mismo tamaño El frame factor Como es el diseño De la Mac Mini Que la Mac Mini Se vende Como pan caliente Y sin mantequilla Pero esa Mac Studio Tú Me la vendías Olvídate de la palabra Studio Tú me la vendías Como Una Mac Pro Y pasabas Por ficha Esa es la Mac Pro Perfecta So que No sé Con qué tipo De Mac Pro Vas a venir M3 M3 Pro M3 Max M3 Ultra Ponle el chip Que te dé la gana Después que sea tuyo Pero esa Mac Studio Tuvo que haber sido A mi entender Una Mac Pro So Vamos a hacerlo hasta ahí Este Vámonos Ya tenemos media hora Hablando De la Sony A7 Yo espero Ah Esperate 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 Déjame cambiar Un momentito A la Sony Que cámara Me está viendo Ah La iPhone Vamos a cambiar El primero La iPhone Ok iPhone Tu que me estás viendo Tu 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 vesla La camarita Tu vesla La Sony La Sony Tiene A mi entender Un fallo De diseño Terrible 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 Déjame cambiar A la Sony Un momentito Claro Ustedes No la ven Porque Están usando La Estamos viendo Ahora mismo A través De la Sony Pero La Sony Tiene un fallo Terrible Que yo después Se los voy a A poner En el podcast Voy a ponerle Una foto Pero si Cambiamos un momentito O vamos a utilizar La cámara Esta Logic Déjame Coger la Logic Espero que no Se mareen Los que están Viendo Este podcast Déjame tratar De Ok Ustedes se fijan Tenemos ahí La Sony A74 Pero si ustedes Se fijan Que falla Ustedes le ven A esta camarita Miren a ver Que diseño Fatulo Que diseño Mal pensado Es este El visor O el display La pantalla De display Con la cual Usted toca Porque es touch La misma cámara Es touch Ese display Usted lo toca Lo puede virar Etcétera Etcétera Las salidas De video De estas cámaras Están por aquí Al lado Y Miren que cosa Si usted Si usted le mete El cable HDMI O el cable USB O cualquier cable Que ellos saquen Por aquí Que creo que El de El de El de El de audio También Y el de micrófono Entran por aquí Por una de esas Ventanitas Van a estar Entorpeciendo Constantemente La pantalla Que un día Entre Sony Sony Es chino Verdad Con Hasson La verdad Que el chino Que hizo Esta cámara O mejor Dicho Este diseño De aquí Se le voló La cabeza Yo puedo Entender Que es Porque En el lado De acá Por aquí Abajo Se le mete La batería Y se le mete Los SD card Bla 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 Y pues Todo ese Ese cuerpo Que tiene ahí Donde uno Agarra con su mano Es como un Lugar vacío So Tuvieron que Seguir el mismo diseño Y quedarse por acá Pero bendita Si un dolor No pudieron Inventarse algo O mejor dicho Que los cables Que vienen Con la cámara Tengan un ángulo En forma de L Hacia abajo O un dongle Que capture Todos los Todos los cables A la misma vez No sé Este diseño De la cámara Aquí este es el único La única F Que yo le doy A la camarita La única F Porque los cables Que salgan por aquí Van a estar constantemente Bloqueando la visión De ese display So Déjame cambiar acá Al iPhone Para poder entonces Devolver La camarita A su lugar Y nada Los quería dejar con eso Hasta ahora Muy buena cámara Se ha portado bien Hasta ahora Está corriendo Utilizando Su propia batería So que Por lo menos Media hora Grabando Y haciendo un podcast Un video podcast Pues dura So Déjame cambiar De camarita En el día de hoy El podcast De JRW Studio Fue dedicado A mis compañeros De Viernes Friki José Manuel Y Luis Santos Los cuales Escuché Los otros días El podcast Que hicieron ayer Y me He De la jiza O sea Esos dos seres humanos Cuando se untan Por lo menos Me hacen heil a mí Porque Tú sabes Y más la parte Esa de José La de El cantazo El fuetazo Que le das a Luis Cada vez que tiene Que pedir permiso Para comprarse algo Está de show So Nada Os voy dejando con esa Cuídense mucho Estamos Están viendo ahora mismo Una grabación Creada Un podcast Video podcast A la misma vez Creado Con La Sony A7 Una Logic HD 1080p Y El Iphone XR Mi querido Iphone XR El cual Para mí La camarita Que tiene Es Tremenda Tiene un 1080p Un 1080i Tremendo Así que Nada Si De Noticias Tú Tú te Quieres Enterar Aquí En Puerto Rico Recuerda Buscar en Twitter A 00 Titulares Para que te Enteres Más Rápidos Que la Noticia Y Y Si quieres Gozar Con Mis Amigos De Viernes Friki Búscalos En su podcast A José Manuel Ramos Y Luis Santos En Viernes Friki Y Si Si Te Quieres Enterar O Quieres Hablar Conmigo Sobre Tecnología Y Tienes Preguntas Sobre Dudas Etcétera Etcétera Pues Me Buscas En JRV Studio PR Aroba M Punto Com Y Creo Que Nos Vamos Así que Cuídense En que Pasen Un Bonito Domingo Y Nos Fuimos See ya Later Alligator Gracias por ver el video.